últimamente, pero ya noticias trágicas. Es el caso de Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes viajaron a la selva, ¿verdad? Y de pronto anunciaron que se habían... Es que no puedo ni repetirlo, Lucho, que se habían muerto. Intentaron arruinarle su divertido viaje a la selva al publicar noticias falsas sobre su supuesta muerte y la de Patricio Parodi. Según la publicación, la pareja habría fallecido ahogada durante su viaje a la selva cuando su embarcación se hundió. Una información que, por supuesto, indignó a Luciana Fuster. Sí, horrible, porque encima sale esta noticia el día que yo estaba volviendo y por lo general los domingos yo me desconecto, estoy con Pato con mi familia, lo general con mi familia, entonces no subí nada, no subí nada del aeropuerto, del avión, de mi casa, de nada. Y de pronto en la noche, en la tarde noche, me mandan que había este titular, horrible. En verdad, en la vida ya me han matado como tres veces, ya. Se ha salido así, pero esto fue medio preocupante porque encima agarraron unas imágenes de una embarcación que realmente se hundió. Entonces me empezaron a mandar el screenshot, ¿no? Me decían, Lugo, estás viento. Y yo tuve que poner como algo, obviamente, indignada. Hay gente sin cerebro y luego están estos. O sea, ¿quiénes se podrían jugar con un tema así delicado, no? Así que muchísimas gracias a toda la gente que se preocupó, a todos los que estuvieron pendientes. Y gracias a Dios, estamos bien. Hablando de temas más saludables, Luciana y Patricio disfrutaron de Madre de Dios porque el guerrero tuvo que grabar en la ciudad por trabajo y, por supuesto, aprovecharon para darse un bailecito, entre otras actividades. Hicimos de todo un poquito. Fuimos, turisteamos, grabamos unas cuantas cositas y en la noche, obviamente, teníamos que ir a una fiestita, ¿no? Para ver cómo era por allá el movimiento y súper divertido, de verdad. Nos recibieron súper bien la gente allá en Puerto Maldonado, un amor. O sea, en cada lugar, 20.000 fotos con toda la gente súper amorosos. De verdad, una experiencia bien bonita. Siempre es bonito ir a provincias. La gente es muy linda y es como que no se esperan que estemos allá, ¿me entiendes? Entonces, llegamos de pronto y como por lo general son más chiquitos, obviamente, que Lima, que la capital, todo el mundo se pasa luego si todo el mundo se entera. Y es bien lindo. Entonces, estamos ahí felices de la vida y ya compartimos con todos. Ha sido un año productivo para la influencer. Ella revela si es que continuará como locutora radial el próximo año. Todavía no sé. Yo me imagino que sí. Espero que sí, con todo el corazón. Porque, como siempre digo, la radio es una de mis grandes pasiones, al igual que la televisión. Entonces, si sigo en mis dos trabajos soñados de toda la vida, feliz. Increíble que la gente esté... Pero, imagínate la preocupación para sus familias. Qué horrible. De verdad, qué desagradable. Muy bien, a hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!